¿Cómo no aprender un idioma en 7 días? En 30 días, ¿no? O lo clásico en YouTube que es una persona diciendo que aprendió un idioma en 20 días y sale a hablar con extranjeros y se sorprenden. Es el típico video clickbait de la persona que nada más se aprendió frases y sale a hablar y eso, ¿no? Y, ¿sabes? Esos videos son divertidos. Te vas a decir, son divertidos de ver y así, pero son dañinos en general para la comunidad de las personas que quiera aprender un idioma. Porque dicen, ven a alguien y dicen, oye, este chico, esta chica aprendió este idioma en 20 días y yo ya llevo un año y no puedo, ¿no? Entonces, eso siento que es muy dañino desde ese punto de vista. Ahora, respondiendo a la pregunta de qué no hacer, bueno, para empezar, tiene mucho que ver con esto, por eso quería tocarlo. No querer una alternativa rápida. No existe. Y no va a existir literalmente nunca porque el cerebro está limitado en lo que puede aprender en cuanto a idiomas y por cuánto tiempo, a menos que seas un genio. Este, pero esos son la minoría, estoy seguro, ¿no? Entonces, a la fecha yo no conozco ningún genio de persona, pero he visto casos, extrañamente casos documentados de cuando no había cámaras, de cuando no había grabaciones, etcétera. De hecho, si alguien de tu audiencia conoce algún caso de alguien que haya aprendido un idioma muy, muy rápido, estamos hablando de dos, tres meses y hay documentación al respecto, sería muy, muy genial porque a la fecha yo no conozco nada de eso. No digo que no sea posible, simplemente no soy completamente ignorante al respecto, pero justamente creo que eso es lo que tenemos que evitar, ¿sabes? Entonces, y digamos que haya un caso así de una persona que aprendió, por ejemplo, chino mandarín en un mes, por ejemplo, aún así deberíamos no compararnos con esa persona porque claramente es la excepción y no la regla. La mayoría de nosotros nos vamos a tardar, por ejemplo, hablando del inglés, ¿no? Que creo que es lo que a la mayoría de las personas le interesa. Si estamos empezando del español y queremos hablar un inglés fluido, yo creo que va a ser un proceso con un ritmo decente, uno o dos años aproximadamente, de empezar desde cero hasta que puedas hablar. Entonces, una vez que sabes eso, dejas de estar persiguiendo a la gallina de los huevos de oro, ¿no? O sea, estar ahí nada más viendo qué es lo que voy a hacer para poder aprender, qué es lo que necesito. O sea, mejor nada más enfocarte en, ok, es un proceso que me va a tomar cierto tiempo, ¿cómo voy a organizar ese tiempo? Y creo que eso es lo más importante, saber organizar el tiempo en lo que vas a hacer, lo que quieres hacer y lo que puedes hacer. Porque hay gente que trabaja todo el día, no va a poder hacer, por ejemplo, mi rutina de japonés hoy en día es como estudiar tres horas al día, en este momento. Porque tengo ese tiempo libre. Y tuve que quitar muchas cosas que me gustan. O sea, es como a videojuegos, adiós, están limitados a dos días a la semana. Y si juego un videojuego, tiene que ser en japonés, si no, no juego. O sea, ese es, por ejemplo, un límite que me puse, ¿no? Para poder estudiar. O sea, ahorita, por ejemplo, estoy estudiando para el examen de certificación del JLPT de japonés y es imposible pasar ese examen si no estudias gramática. Entonces, a pesar de que uno de los errores que yo diría ahorita, por ejemplo, aquí para tu audiencia es que estudia gramática desde el inicio. Bueno, en este momento yo sí lo estoy haciendo porque el examen me pide conocimientos de gramática. Entonces, mi punto general es no esperar a, ah, esto está bien y esto está mal, ¿no? Esas son las cosas que sí, sí se hacen y esas son las cosas que no, 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 no se hacen. No es tan así el aprendizaje de los idiomas. Es mejor tener... A mí me gusta pensar mi canal de YouTube, Mr. Salas, como una caja de herramientas donde mucha gente las ve, las observa. Y no nada más porque hay muchas herramientas muy útiles en la caja, quiere decir que vas a utilizar todas en el mismo trabajo. Hay que elegir las que embonen mejor con tu propia realidad y las que vayan mejor con los objetivos que tienes, ah, pues ya planteados.